Voy a seguir tomando Porque yo solo me mando y no tengo ya que perder Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro Por tu bendito querer La mujer que tenía con otro se lo comía Y solo me daba dolor Y me conseguí otra novia Diz que pasa al mal agobia Y me resultó peor Y me conseguí otra novia Diz que pasa al mal agobia Y me resultó peor Y que me traigan más guaro Porque hoy si voy a beber Voy a volverme una amiga Por tu bendito querer Y que me traigan más guaro Porque hoy si quiero beber Voy a volverme una amiga Por tu bendito querer Ya tengo dos motivos Dos razones y un olvido Para tomármelo soy Y este hombre cantinero Y este hombre cantinero iba a ser mi compañero Miren no más como estoy No se porque un despecho Porque hoy si quiero beber Voy a volverme una amiga Por tu bendito querer Y que me traigan más guaro Porque hoy si quiero beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Voy a volverme una amiga Voy a volverme una amiga Y que me traigan más vie Por tu bendito querer Y que me traigan más guaro Gracias.